Amigos, tengo la oportunidad de estar junto a la segunda ya generación de Doña Juanita, los revueltos de la plaza principal de la acera este, a pasitos de la iglesia de San Luis del Fondo. Liz, tu hija, nos tiene una grata que ofreza, porque a Doña Juanita, que nos ha visto griser a muchos, la van a homenajear por los merecidos 50 años que ella le ha dado a esto de hacer los revueltos, los tandis, desde hace 50 años precisamente. Hola Liz, ¿cómo estás? Cuéntanos, cuéntanos qué es lo que va a haber, cómo ha empezado su mamá y todo esto que tiene que ver con los revueltos tradicionales de la calle y de acogio. Gracias por la cobertura, chiquito, y muchos saludos a todos los amigos que están por todo el mundo, que han sido clientes, que han gustado nuestros revueltos tradicionales. Ya ha iniciado Doña Juanita Alvarado, el año mismo de 174, que a la fecha ya cuenta con 50 años. El 26 de septiembre a las 6 de la tarde vamos a estar en el teatro haciendo un fin de honor por los 50 años de tradición que ha cumplido nuestros revueltos, la iniciativa que ha tenido mi mamá. Quiero invitar a todos para que estén presentes este día, para que todos alienten a mi señora madre por esos 50 años que ha hecho degustar a muchos de los revueltitos tradicionales. Doña Juanita ha sacado profesionales a todos sus hijos. Tres abogados, ¿verdad? Sí, sí. Un ingeniero, el mayor, y bueno, la tercera generación también Liz es abogado, pero le dedica gran parte de su tiempo a hacer los revueltitos y también está sacando adelante a sus hijos de manera profesional. Voy a tener el gusto de ayudarte con los revueltitos de Doña Juanita. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Los huevos. ¿Qué voy a hacer? Los huevos. ¿Qué vas a hacer? Unos cuatro huevos. A ver, ¿ahí? Ya. ¿Al medio? Ahí está. Vamos a ver. El placer de tener aquí, de ayudar a uno de los emprendimientos más tradicionales de Quillacoyo, Liz, revueltos Liz de Doña Juanita. Cuatro, ¿verdad? Sí. ¿Lo ha hecho bien? Muy bien. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Me encanta, vamos a comer un huevito para hacer. Dame, dame, te voy a ayudar con esto. Ahora sí. Estos revueltos, ¿puedo? ¿Puedo, por favor? Es que me tengo que dar el gusto a nombre de los quillacoyellos por el mundo. ¡Wow! Esto quema realmente, ¿ah? Tú tienes ya todo templado. Dale, dale, dale. Ahí se me fue algo por ahí. Dale, 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 Liz. Quema realmente como candela. Y Liz no le tiembla la mano porque... Bueno, ¿cuántos años ya? Tú desde, también desde jovencita, ¿no? Bueno, desde los seis años, ¿no? Desde los seis años subido. Bueno, recordar a todos los amigos, gente que ha venido por acá, gente que ha pasado por los revueltos de Doña Juanita, Liz. ¡Oh! Yo realmente me acuerdo a ver de quién desde el inicio va esa revueltos del coronel Escalera. Son los que le han dado inicio, digamos, a las revueltos, ¿no? Y ellos prácticamente han venido a los promotores, ¿no? Porque le dieron a mi mamá, Doña Juanita, queremos prosipito, eso, que lo pique al chavisito, que lo coque al huevo. Y de ese modo es que nació los revueltos, ¿no? Y entonces, es así. Yo hago un gran saludo a todos los amigos quillacoyenses y que nunca se olviden de Quillacoyo, ¿no? Porque la verdad, Quillacoyo ha sido el origen, tal vez, de muchos deportistas, de mucha gente importante y que siempre se acuerden de Quillacoyo, que el chavisito me los bendiga. Muy bien, el 26 de septiembre va a haber un humedaje a Doña Juanita por estos revueltos y nosotros nos vamos a ir decidiendo. Nos hemos pedido dos revueltos con pollo y uno de chorizo. Lo vamos a desprestar aquí en la plaza principal. Deseando siempre a Doña Juanita y a Liz que les vaya muy bien en todo el emprendimiento de los revueltos y que Dios bendiga su vida. Gracias, amigos, y hasta la próxima. Un gusto saludarte desde la plaza principal con... Gracias, gracias, Liz. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Mamacita, ¿qué? ¿Había juntado hoy? No. Nada, nada, gracias. Juguito, moliagua. Moliagua. Bueno, ya es el momento de conversar con Gillo. Gillo Cosío, el chef de El Jardín. Estamos en la entrada de El Jardín. Hola, Gillo, dame la mano, bolivianos por el mundo. ¿Cómo estás, querido Gillo? Cuéntame, en el mes de Cochabamba, ¿cómo te sientes? Feliz, orgulloso de ser cochabambino. Felicitar a todos los cochabambinos en nuestro día y saludar a todos los bolivianos por el mundo. Y les damos la bienvenida aquí al Jardín de Restaurante. Bueno, tú eres el chef, el que hace las cosas personalizadas en el restaurante. Los menús que tienes, los platos que ofreces a la gente, ¿cómo va todo esto? Ah, sí, tenemos un menú variado. Los sábados hacemos pique, charque y un platito de la tarde. Los platitos de la tarde varían entre falso conejo, ají de patas, ají de lisas, asado en olla, colita albino. Un sinfín de platas, ¿no? Que tiene la gastronomía de Cochabamba y variamos. Los días domingos tenemos la laguita de choclo, con sus carnes que son de res, cordero y su cuerito de cerdo con el ajícito que servían las abuelitas, ¿no? Luego tenemos el hambriado de conejo, pato dorado, pique y charque. Bueno, una delicia realmente, querido Gillo. Este es el jardín. Esto lo has hecho tú con tu señor padre y tu familia de principio a fin. Las plantas, los árboles, el decorado, el inicio de este camino, hasta llegar a la cocina en donde tú te encuentras. Años de trabajo, ¿verdad? Sí, esto hemos empezado a ver un terreno vacío. O sea, ahorita a llegar como está, hemos estado unos 18 años para que tengas a ver. No había ninguna planta, ni pasto. Poco a poco hemos ido consiguiendo para llegar a lo que es hoy, ¿no? Para que disfrute toda la población, nuestros clientes que vienen a visitarnos. A veces eventos privados. Todo es para que disfrute la gente. Bueno, ahí está. Gillo lo dijo. 18 años de trabajo para que la gente pueda disfrutar de este panorama. Plantas, árboles frutales, una enramada poderosa donde hay uvas. Aquí se tienen los limones, un chaletcito por delante y en el fondo las mesas, los jardines y adentro la cocina de donde salen los platos de Gillo. Gracias Gillo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias Víctor Hugo por la visita y un saludo a Bolivianos por el Mundo.